Por caro de la Selección Nacional Dominicana y por caro de la Selección Fútbol Club y acompañan Fernando Madera e Iván Gabriel Martínez, también porteros En la defensa estará César García, también conocido como TANCO Oscar Florencio, Carlos Espinal Este es el informe que más veces... ¡Aquí está el banco! ¡Miren qué belleza! ¡Nuestros uniformes! ¡El maldecero a ser el frente! La presencia de todos, la presencia de la prensa La presencia de don Simón Lizardo y su equipo del Banco de Reservas Muy agradecido don Simón por el apoyo que la institución que usted dirige nos ha dado en estos últimos dos años Le decía que nos trajo suerte porque somos... Cuando entró el Banco de Reservas fuimos campeones Esperamos volver a ser campeones Para que el Banco de Reservas nos siga apoyando Después de un aprendizaje Porque ninguno de los directivos sabíamos de fútbol Cuando decidimos aceptar esta franquicia que nos propuso la Liga Dominicana de Fútbol Ni Monseñor, ni Freddy García, ni yo Le hemos dado nunca una patada a una pelota Pero aceptamos el desafío De hacer este club Porque entendíamos que nuestra ciudad Merecía una franquicia de fútbol Siempre le estaré agradecido a Monseñor Porque nos dejó hacer este estadio en esta universidad Dando este entorno tan maravilloso Y eso nos ha convertido en el centro del fútbol del país Los grandes espectáculos de fútbol se hacen aquí en Santiago En este estadio Siempre estaré agradecido de la directiva Pero fundamentalmente de don Félix García Que siempre ha apoyado económicamente este esfuerzo Este es un esfuerzo Que ha costado mucho dinero No, no, se ven, no Estas instalaciones, el equipo Y fíjense ustedes que hemos dicho Que lo que tenemos es un club Porque esto no es un equipo de fútbol Esto es un club de fútbol Este no es un equipo que se recoge en marzo Para durar una temporada Y se liquida en septiembre o en octubre Este es un equipo de año entero Esto es un proyecto Esto es un proyecto Que hoy Hoy Sube a cinco de sus jugadores de cantera Al primer equipo A mí me gustaría que salgan aquí al frente Por favor Número 26 Polanco Julio Flores Y el portero Iván Esos cinco Todos con menos de 20 años Son jugadores de la formación del club Que están de nuestras canteras Nosotros vamos a los pueblos A buscar talento Y lo traemos y lo mudamos Y le damos alimentación Clases Lo financiamos en las escuelas Como aquí en Santiago no se jugaba fútbol Desde los años 70 Cuando el equipo de Monseñor De la Madre y Maestra Fue campeón nacional La realidad La realidad que una debilidad que tenemos Es que no tenemos gente de Santiago en el primer equipo Pero ya tenemos dos Formados por el Santiago Fútbol Club Que captó su talento Y en las escuelas Que nos motivó a ser Albert Benalles Siendo su discípulo más aventajado Beba Acevedo Nosotros hoy tenemos seis equipos En el Por eso esto no es un club No es un equipo Esto es un club Formado por seis equipos Tenemos ese equipo de primera división Tenemos un segundo equipo Que fue campeón de segunda división Que llamamos Cibao Atlético Tenemos Cibao C Tenemos Cibao B Cibao C Tenemos el equipo femenino Y tenemos un equipo de viejete Que son los mejores fanáticos que tenemos Ese equipo que ustedes ven ahí Tiene por lo menos Ocho jugadores Selección nacional Esto es un compromiso social De un proyecto educativo Por eso nosotros Le tenemos reglas A ellos Estrictas Casi militares En este club No se permite la indisciplina En este club No se permite la vagabundería Por bueno que sea Lo votamos Si nos falla De modo que Estoy muy complacido Con el apoyo De todos Muy orgullosos Muchachos De todos ustedes Ustedes pueden confiar Y apostar A este proyecto Porque nosotros Estamos apostando A ustedes Y reitero Mi agradecimiento A todos los patrocinadores Fundamentalmente Al Banco de Reservas Nuestro principal sponsor Por la confianza Que han tenido En este proyecto Muchas gracias Don Simán Gracias Gracias A todos